hola buenos días buenas tardes el día de hoy les quiero grabar un nuevo vídeo para mi canal mi nombre es oralia bienvenidos si eres nuevo en este canal bienvenido seas espero te guste mi contenido que sea de tu agrado y también a todos los que ya se han suscrito los que me dejan sus lindos comentarios muchas gracias por dejarme sus lindos comentarios por estar pendiente de mis vídeos me han dejado muchas personas que les gusta estar pendiente de mis vídeos me dejan sus comentarios gracias por todo eso y si eres nuevo suscríbete compárteme con tus familiares con tus amigos y todos los que están también aquí por favor ayúdenme para seguir subiendo compártanme con su familia con sus amigos para ir subiendo poco a poquito yo sé que esto no es no es rápido pero con ayuda de ustedes y con mi trabajo para hacer la lucha de seguir subiendo vídeos y todo eso poco a poquito vamos a ir subiendo todos juntos porque yo me debo a ustedes si ustedes me dejan su like sus me dejan su se suscriben y todo eso todo esto lo debo todo a ustedes muchas gracias por todo eso bueno el día de hoy le quiero dar un saludo para hildas hilda sal la hilda solano de costa rica hola hilda solano el día de hoy nomás tengo este saludo si tú quieres que te salude o te manden saludito déjamelo en los comentarios en los a los ahí abajito y yo te mando con mucho gusto mi saludo en vez no los alcanza apuntar todos porque no los alcanzo a leer todos los comentarios pero yo hago el mejor esfuerzo por leer todos y contestárselos bueno comencemos el día de hoy les quiero hacer un nuevo vídeo de mis compritas que he hecho últimamente porque las estoy dejando allí y ya quiero usarlas para porque quiero arreglar toda esta área de aquí todo lo quiero arreglar lo quiero remodelar a lo mejor cuando ya miren este vídeo ya salió ya salió el tour pero quiero estoy comprando macetitas plantitas porque quiero darle una remodelación a todo esto no va a cambiar todo todo completamente porque el frío todavía no se ha ido pero cuando salga de frío muchas cosas se van a salir de aquí pero quiero empezar porque muchas plantas del área de acá tienen que ir al área de acá porque acá están las coronas de cristo y todas mis plantas que necesitan sol aquí no está allá de acá no da el sol entonces yo quiero cambiarlas para acá porque acá si da el sol y quiero hacer todo eso y quiero hacer trasplantes se vienen muchos trasplantes a toda la toda la acomoda todo lo que se va a acomodar todo eso viene bueno empecemos con las compritas miren primeramente les voy a enseñar que si les hago caso miren ya me conseguí este este ya fui lo busqué ya me lo conseguí miren ahora sí para los trasplantes ya tenemos este para darle la vuelta miren a que vean que si los comentarios y si les hago caso eso eso es la primera del día de hoy mi esposo me está mirando ya piensa que no lo estoy mirando pero él está allá de qué lado él piensa que como está cerrando las cortinas él piensa que lo estoy mirando pero lo estoy escuchando que está allá miren la primera comprita es esta esta es un cedo jade a ver déjenme ver si lo puedo poner aquí para que se mire bien a ver ahí 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 enfócate cámara es un cedo dice cedo jade pero miren es así este yo no lo tengo tengo otro pero es más diferente este es de hojita chiquita chiquita miren cuando voy a la tienda y los miro digo no me aprovecho esta es la primera esta es la segunda se llama Echeverria Echeverria Corses Lips oye ya les digo que con los nombres pero ahora sí ya compré palitos aunque sea de esos de paleta por lo mientras después me voy a buscar uno más mejor ahora sí cuando los trasplantes los voy a apuntar y se los voy a poner allí para que para irme aprendiendo los nombres para ir identificando quiero que juntos entre todos identificamos ustedes si conocen unas yo voy a buscar por el internet para identificando todas mis suculentas miren asina es esta y estas las encontré en la guama ahorita están empezando a llegar y miren están a 497 está muy bonita la otra es una Echeverria rico rico dice así una Echeverria rico miren yo dijera que casi son igual pero no no son igual miren la otra la otra esta yo siempre la buscaba por la internet y ahora la encontré no sé si se alcanza a ver aquí tiene unas como líneas allí se llama Echeverria RTIs pero no estoy segura yo tengo una de esas y no sé si es o no es miren Echeverria RTIs no sé pero está bien bonita este otro es un una cráusula dice una cráusula una especie de cráusula pienso que es como la las orejitas de Shrek pero estas tienen más grandes las hojas y está variegada dije no vente para acá esta yo ya la tengo pero yo la compré porque quiero hacer un arreglito Echeverria chaviana esto yo ya la tengo y luego miren vienen dos no pues mejor dos por uno y esta es otra también Echeverria chaviana y esta vienen tres y pues hay que aprovechar cuando encontramos esas compritas bueno esas fueron todas las plantitas que compré además se las he hecho para acá déjenme siento y de macetitas y esto lo has ido encontrando poco a poquito miren esta tenía una grande y se me quebró la puse en la comunidad una que tiene una planta así como para arriba y se me quebró estaba haciendo un vídeo con mi tabla los que los que ya me han seguido y han mirado mis vídeos cuando yo empecé antes no tenía mesa tenía una tabla y grababa en esta tabla con un balde y un día estaba grabando y se me cayeron las macetas y se me quebró esta tabla más grande estaba tan bonita que casi hasta quería llorar pero ya conseguí aunque sea una chiquita miren conseguí dos aunque sea chiquitas para las jabuertas o para algo así aunque sea estos a ver si después puedo conseguir más eso los conseguí en la marchos y estos miren estos me gustaron fui al dólar a buscar piedritas porque quiero piedritas diferentes y me encontré estas miren tan bonitas está de este color está este color y este color las quiero para hacer unos arreglitos o para ponerle una plantita chiquita allí ya les hice sus oídos está venía con una más una plantita aquí pero me gustó porque trae esto de aquí me costó seis dólares la compré en la big pie está muy bonita por cierto quiero ir mejorando porque yo tengo platos tengo a quiero ir cambiando poco a poquito todo y ahorita ahí hice mis ahorritos y ahorita para invertir en esto miren esta también la compré en la en la big close miren ya les dije que este es mi color favorito y me compré otra de esa misma figurita pero en el color como amarillita y ahí mismo la marchos me encontré esta miren estas aquí me valieron cuatro y noventa y nueve miren esta esta bonita verdad como para un cactus a ver que le pongo esta estaba un poquito más carita esta me costó nueve y noventa y nueve pero miren esta bonita y ahí mismo me encontré esta miren yo tengo una más chiquita pero es diferente y esta me costó siete y noventa y nueve esta macetita me la regaló mi fan número uno mi hermana mi vecina ella me la regaló dijo mira me encontré esta y te la traje para tu colección de macetitas y miren muchas gracias hermana Norma Soria gracias ella es mi hermana es mi amiga mi fan todo es mi vecina vive enfrente de conmigo gracias hermana por siempre estar allí y apoyarme y miren yo siempre he querido una maceta de cerámica siempre he querido una siempre iba y las miraba estaban bien caras y el otro día fui a la tienda y la miré que valía 14 y dije oh no de que me la llevo me la llevo miren te traes hoyito había unas más bonitas pero estaban más caras tenía unos colores más bonitos y todo pero estaban más caras y dije no pues aunque sea con esta aunque sea con esta yo siempre he querido de estas voy a México pero pues a traérmelas no me las puedo traer en el avión y miren esta me encontré este para hacer un arreglito bonito aquí me la encontré en la Marchos este si me costó más caro pero yo quiero poner bonito y pues he estado ahorrando de mis compres de mi tengo una tiendita está empezando a vender plantitas de las que ya tengo y de allí mismo voy comprando todo esto yo quiero empezar a poner mi jardín bonito y la última maceta es esta fui el otro día a la Walmart y miren estaban especial 5 dólares y pues es un tamaño grande miren la comparación con esta y dije ok normalmente estas macetas cuestan 14 dólares 14 12 dólares y a 5 dólares pues es que hay que aprovechar con más esas oportunidades si pueden comprenselas porque no todo el tiempo podemos comprarnos eso y miren les dije que quiero cambiar todas mis mis macetas de plástico por estos y ya están empezando a ver entonces me agarré dos miren dos porque con las de plástico se me quebraron muchas el año pasado y se me quebraron mis cedo burrito mis cedo bananitos estaban así largos hasta abajo y un día llegué de trabajar y los encontré todos en el suelo y pues ya ven va duran bien mucho para crecer y para que no se te callan entonces mejor mejor voy a invertirle ahorita a mi jardín y para que se mire bonito y para porque ok le invierto vacina y ya no se me quebran no las pierdo y miren me encontré esto el otro día en la tienda los que han mirado mis videos en esta parte de la es una casita donde uno guarda todas sus cosas aquí en la pared tengo cositas así para poner macetitas como poner así las macetitas y quiero pues ir poniendo todo mi maquito toda esta área de aquí lo quiero poner bonito que se mire bonito bonito es lo que a mi me gusta hacer entonces a mi no me gusta comprar maquillaje que cremas que zapatos que todo eso entonces pues mi dinero lo que yo gasto mi vicio son las plantas y ahora ya son las macetas bonitas también entonces yo trabajo también trabajo ahorro mi dinerito cuando puedo y ahorita ya estoy empezando a vender plantitas y ya de esas mismas plantitas me van saliendo para comprar mis cositas pues es mi vicio la verdad a mi me encanta me hace feliz andar aquí entre mi jardín esta área de aquí últimamente ha sido mi área favorita porque allá enfrente pues lo más está lo más el portalito y pues no pero ya que esté todo lleno de flores pues también va a ser mi área favorita pero si esas son mis últimas compritas que he hecho muchos van a decir que gasto mucho pero a mi me encanta yo ahorro mi dinerito para estas ocasiones para como ahorita que vienen las macetas bonitas las plantas bonitas y todo eso y pues eso es lo que a mi me gusta me gusta mucho no gasto en maquillaje cremas ropa de esto del otro no yo no me pinto no no me ando que pintando el pelo ni nada de eso a mi no me gusta yo soy sencillita de normal y pues espero que les haya gustado mis compritas ahí déjenme en sus comentarios que les pareció y vamos a hacer videos de trasplantes videos de de toda remodelación pero quiero primero a trasplantar unas para poder poner como unas que les hace falta para poder poner todo allá bien bonito todo bien organizadito bien bonito y para después darles el tour de cómo quedó todo espero les haya gustado este video suscríbanse compártanme déjenme sus lindos sus mensajes sus lindos comentarios que siempre me dejan claro que si me gusta leerlos se los leo mi esposo le digo mira que bonito me dicen siento tan bonito gracias muchas gracias porque yo no tengo ni amigos no tengo amigas mi amiga mi hermana mi vecina no que digan que me la que voy así a pasearme a comer con alguien no yo me la paso aquí en mi casa no me gustan las tiendas las únicas tiendas que me gusta ir ahorita a comprar macetas y plantas a mí no me gusta ir a la tienda sola y entonces muchas gracias gracias que me dejan sus lindos comentarios mucho se lo agradezco a todo corazón y pues déjenme despido porque ya mucho mucho hablar